¡No trates así las cosas! Hijo, ¿qué tal vas en tu nueva casa? Estoy bien, solo necesito meter algunos detallitos. Aunque el tiempo o la distancia lo separen, con suavitel cuidado superior conserva el amor y neutraliza el olor a humedad con su fragancia. Suavitel, suave como el amor de mamá. En Amor Dividido Cuando recién llegamos a México yo te pregunté si te gustaba y me dijiste que no. Max ya no callará lo que siente. ¿Quieres que te diga la verdad? Estoy confundido. Aceptará Abril esta propuesta. Todavía está tiendo de arrepentirse. Aquí usted y su hijo tienen un futuro. El día para Bruno llegó. Algo que me hice para dar cuenta y tú me dijiste que eso no era bueno porque iban a empezar a sospechar. ¿Y ahora que se entere tú era mi solución? Amor Dividido De lunes a viernes a las 2.30 de la tarde Sombría está con el 2 ¿Recuerdas cuando disfrutabas lo simple? No te preocupabas por nada Siempre disfrutabas el camino Te comunicabas sin palabras La risa era lo más importante Divertirte era gratis Ensuciarte era parte de la rutina Jugabas sin buscar un premio ¿Recuerdas cuando encontrabas la belleza en todas partes? ¿Sabes algo? La naturalidad está en ti Usted está viendo Los Picapiedras Sonría está con el 2 Bueno, yo creo que sí Bueno, yo creo que sí